Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mi vida, mi corazón, qué bueno que me acompaña. Hay que tener mucha fe en el día de hoy. Mire, tienes que comportarte así con una buena actitud. No es que te vas a poner así, estar corriendo, pensando en crear villas y castillos y no llegas a nada. Hay que ser positivo y hay que buscar la forma de activar la riqueza, la activar la riqueza interior para después activar la riqueza de lo que te estás proponiendo en inversiones, en negocios, en viajes. Yo veo posibilidades ahí que recibas una llamada, puede ser un poco difícil la llamada, o que también te estén llamando para cobrarte un dinero crédito. No veo mudanzas, pero esa mudanza no se determina de finiquitar ya que esos cambios por dinero y las situaciones te van a perjudicar. Te lo digo para que te cuides muchísimo y sepas en qué vas a gastar tu dinero y en qué problema te vas a meter. Eso sí, no te pongas mucho al sol, porque veo que vas a tener pequeños problemitas de alergia o problemas en la piel. Hechos curiosos con eso, con un viaje, y es muy importante que te pongas de acuerdo con las personas con que vas a viajar con tiempo. Haz las cosas con tiempo, no te quedes dormido, planifica bien las cosas, sal temprano. Si tienes una cita de un empleo donde te llamaron para hacerte como una revisión médica también, llega temprano a la cita, no te me quedes dormido, porque puede haber que cuando a veces perdemos las cosas, perdemos las oportunidades de saber o de encontrar una verdad o de encontrar nuestra fortuna. Capricot. La televisión más abierta que nunca.